Hola a todo el mundo Buenas Buenas, buenas, buenas a todos Hola Hola, buenas Hola, ¿cómo estáis? Nada, oye, se van añadiendo personas ¿Qué tal? Lo siento, no pude hacer la TweetCam a la hora que quise porque, bueno, pues tengo problemas con el ordenador y aparte tuve algunas cosas personales que solucionar Os prometo que voy a hacer una TweetCam esta semana Yo creo que será el fin de semana Hola Será este fin de semana, ¿vale? Para, pues, bueno, pues para resarcirme y, bueno, pues tener esa TweetCam que os he prometido Y así con esta semana tenemos más tiempo, ¿no? Yo os voy a poder contar muchas más cosas de todos los proyectos y cositas y tal Simplemente quería conectarme para pediros disculpas y que, disculpas y que, bueno, a veces las cosas no se pueden cuando queremos Pero, bueno, no pasa nada Y, sí, esta cam es improvisada porque, bueno, esperábais, nos esperábamos, esperábamos tenerla a las 3 de la tarde Pero, bueno, pues no ha podido ser Así que, espérate porque creo que no se oye muy bien el micrófono, ¿no? ¿Me oís? ¿Hola? No sé si me oís El micro es Mexicali, hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? ¿Se oye bien? Porque aquí el sonido está como bajito No sé si oís bien o no oís bien Si no oís bien lo solucionamos A ver A ver, a ver, a ver, a ver Hola, hola, hola ¿Me podéis decir hola a todos? ¿Me podéis decir si suena bien? Porque yo no sé si suena bien, si estáis oyendo o no Si estáis oyendo bien o no Sí, sí que oís bien, ¿verdad? Ahora oís mejor Ahora se oye mejor Sí, hola, hola, hola No, aquí se atura ya ¿Hola? Sí, eso es Perfecto Pues ya está Ah, se escucha bien, perfecto Un poco bajo Ahora se escucha mejor, ¿verdad? Se oye bien, perfecto Pues eso, nada Esta quick tweet cam improvisada así como a las 7 y media de la tarde Para pediros disculpas y deciros que esta semana Esta semana estaré Estaré Haré la tweet cam prometida, ¿vale? La haré fin de semana Porque pues a todos nos viene bien Nos viene mejor A mí me viene mejor Y a vosotros supongo que también Por la gente que tenga que Que estar en clases O la gente que tenga que estudiar O lo que sea Hola Natalie, ¿cómo estás? Hija Me está saludando la vicepresidenta del club de fans Hola Natalie Pues nada Si queréis preguntar alguna cosa Esta tweet cam estoy haciéndola con un ordenador que no es el mío Entonces no puedo estar mucho tiempo con el ordenador Entonces preguntadme lo que queráis A la gente que hay Y transmitid a los demás que no pasa nada Que la gente se pone muy nerviosa Y empieza a decir cosas muy feas Que se tranquilice la gente ¿Cuándo vengo a España? Voy a España, mira Me pregunta Isa Gómez ¿Cuándo voy a España? Mira, voy a España La segunda semana de junio Me quedo un mes allí Porque mi disco empieza a sonar ya allí Y aparte tengo un proyecto muy bueno De un musical que se llama Lord of the Drums Que estará en la Gran Vía Del 12 de julio al 17 de julio Del cual soy protagonista Y pues es el primer musical dance Que se va a hacer Y pues soy protagonista Y voy a preparar el show Y estrenamos el 12 de julio En el Teatro Coliseum Arteria en Madrid Saludos desde Orizaba, Veracruz Ay, un beso para la gente de Veracruz Melita, un besito también para ti Y desde Argentina también Se me quiere mucho Muchas gracias Banuchi Muchas gracias Y pues entonces eso Queda contestado lo de España Estaré dentro de muy poquito Dentro de muy muy poquito Haciendo además promoción del disco Y pues preparando el musical Que os he contado ¿Queréis preguntar alguna cosa más? Sí, Carlota Ahí estaré en España Ahí estaré Pues promocionando el disco Que saldrá El disco al final En lo que es el álbum Entero saldrá en septiembre A la venta Pero podréis encontrarlo en iTunes En España desde No sé, creo que es Desde el 1 de junio Entonces pues bueno Pues eso te cuento, Carlota Que si voy a hacer Telenovela Pues mira Hay varios proyectos Lo que pasa es que ya sabéis Que no se pueden hablar De los proyectos Antes de De que estén concretados La verdad es que mira Estoy muy contento Porque en las clases del SEFAT Que como bien sabéis Son las Es la escuela De actores de Azteca Me va muy bien Y la verdad es que estoy muy contento Y hay varios proyectos ahí Pero 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 todavía no se Bueno No se sabe ¿No? Pero Pero sí Yo creo que se dará ¿No? Si no se da ahora Pues se dará más adelante A lo mejor hacer algo de De actuación Bien sea una serie Una novela Una película Lo que sea Porque me gusta mucho El disco saldrá Carlos Linares Hey Carlos ¿Cómo estás? Brother ¿Qué tal estás? Me alegro mucho De que estés aquí En la Pet Cam Carlos Linares Te mando un abrazo Hermano Ya está en el Face Edufa Club mencionado Vamos a ir a entrar al Face El disco se saldrá En Latinoamérica Pues mira Estamos en principio En el mercado más importante Ahora mismo es México Estamos trabajando en México Ya veis que Han empezado los spots La promoción Vamos poquito a poco Y todo depende de cómo hay aquí Saldrán en otros países En Latinoamérica Así que Que bueno Espero que Yo espero que sí ¿No? Ah bueno También recordaros Ya sabéis que hay una El día 2 de junio Hago un showcase Pero es un showcase Para prensa Y para medios Es un showcase Muy limitado Pero si han puesto Dos entradas en concurso Ya sabéis que podéis Entrar a la página De Fan Club Oficial ¿Vale? En la que Aquí de México Para dar Para verlas Pues Lo que hay que hacer Para ganarse Esas dos entradas El primer premio Son dos entradas Y el segundo premio Es un disco Firmado Firmado Entonces pues Pues Entrar y mirar Mirar Las bases Para ver si podéis Ganar Mucha suerte a todos Te siguen Cuidado Te prometo Que no he firmado Por 100 años Con Azteca A Claudi Pero Pero la verdad Que Pero La verdad La verdad Que estoy contento De momento Estando estoy ahora mismo Se canceló Lo de caravana Azteca Pues si Se canceló Lo de caravana Azteca El caso es que Bueno pues Por circunstancias Ajenas a todos Y pues Pues nada Estoy Ensayando ya Para Para Pues para hacer Los conciertos Me imagina Para ejemplo Que Si voy a mam No veo a mam No veo a mam No veo a Miguel Ángel Muñoz La verdad Hace bastante Que no hablo con él Y que no Somos amigos Pero bueno En España estoy aquí No le veo De todas formas Si le viese Le daría Un beso De tu parte No te preocupes Cariño No te preocupes Los visito en GDL Pues espero que pronto Espero estar en Todas partes Lo antes posible Marlita Ay dale un beso Bueno la velea Marlita Dentro de poco He ido aquí Ay Adi José Roberto José Roberto Compañero Como estás Mira aquí estoy Después del tiempo Pero estoy aquí Te mando un beso Muy grande Y Adi también Está fallando La señal Ya lo que pasa Que es que Este ordenador No lo controlo Yo mucho Entonces Y aparte Voy a ver si Agarro señal Por aquí mejor ¿Vale? Vamos a ver Si hay suerte Vamos a ver Si hay suerte Yo supongo Que por aquí Hay mejor señal ¿No? Aquí hay mejor señal Supongo Esperas no ser Muy imprudente Pero si Pues si Estoy soltero Hombre Sara Estoy soltero De momento Un saludo Muy grande Para Estefany Yuliet Y Elvina De Venezuela Un besito Muy grande Besito A ver A ver si así Funciona un poquito Mejor la señal Chicos Pues Si Está fallando La señal Este ordenador Yo no lo controlo Mucho ¿Cómo va ahora? ¿Mejor? ¿Va un poquito Mejor? Espero que vaya Un poquito Mejor Ah Ya está mejor Muy bien Perfecto Saludos A tu hermana Luciris De la República Dominicana Un besito Te mando Bárbara Otro beso Para Bárbara Bueno Como os digo Esta semana que entra Voy a hacer Una Otra Tweetcam Ya en condiciones Suponiendo La hora Y tal Para que podamos Estar Lo máximo posible De gente ¿De acuerdo? Si Y Me podáis Preguntar Todas las cosas Que queráis Apuntaros Las cosas Que queréis Preguntarme Y me lo Preguntáis Un saludo Un saludo Para Adi Y José Roberto Yo también Os mando Un saludo Adriana Un saludo Ya me veis Mejor Pues eso Pues eso Que he estado Diciendo Que haré La Tweetcam Ok Y os contaré Más cosas De las cosas Estoy haciendo Aquí En México Desde Nueva Un beso Un beso Estaré Estaré Ahí En Tijuana José Roberto De nada De nada Para el autógrafo Un abrazo ¿Hasta cuándo Voy a estudiar El Cefat? Pues mira De momento Me quedan Como otros Tres meses Más o menos De estudiar Tres meses Tres meses Y medio Entonces De momento Voy a estar Tres meses Y medio Más Y luego Ya veremos Dependiendo Del trabajo Que tenga Dependiendo De lo que haga De cómo Vayan Las cosas Me pregunta Sara Si creo En Dios Que se pertenezco A alguna religión Mira Si que creo En Dios Creo en algo Supremo Tengo mucha fe En las personas Yo creo Que hay algo Más allá Que hay algo Divino En lo que Si no Imagínate Que triste Si que creo En algo Supremo No tengo Una religión Definida Porque en mi familia Culturalmente Son agnósticos Pero Si que creo En Dios Si O sea que Dios Está Está a través De muchísimas Religiones Si que no tengo No oculto A ningún tipo De imagen Ni a una religión Determinada Pero si que creo En Dios A ver Si hay durmos Va a estar en la novela En Azteca Comentaron algo En un programa De radio ¿En qué programa De radio Lo comentaron? Que me lo digan A mí No sé ¿Qué novela? Pues no lo sé Me encantaría Sí que es cierto Que pues Tanto mis compañeros Como yo Y como la gente Del SEFAT Y todo Tenemos siempre Muchos casting Y nos ven Traductores Y tal Y a lo mejor Se ha filtrado algo Yo no lo sé Ojalá pueda Daros la buena noticia De todas formas Ya sabéis Que ese tipo de noticias Se dan cuando Ya está todo Mucho más avanzado ¿No? Pero 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 nada En cuanto lo sepas Lo diré En cuanto pueda decirlo Pues lo diré Tete Si veré a Edgar Dentro de poquito Estoy muy contento Muy ilusionado Por verla Porque le echo Mucho de menos Así que Pues nada Y le diré A Que le diga A quién Que no se tatúe A Guillermo A Guillermo Tú sabes Que no se le puede decir Que no se le puede decir Lo que tiene que hacer Si sigo en contacto Con Con Guillermo Vas a hacer telenovela Ahora con Paolo Y Esmeralda Eso que estáis hablando De la telenovela Con Paolo Y con Esmeralda No es verdad Chicos O sea No sé de dónde Ha salido eso Pero no No es Hoy por hoy Os puedo decir Que no No es así Es un bulo Que está corriendo por ahí Y que no No es cierto O sea Que si hemos hecho Castings para telenovelas Los tres Hemos hecho castings Pero no son los dos Los tres Ha hecho casting también María Ha hecho Eri Ha hecho Andrés casting Y hemos hecho todos Varios casting Para varias telenovelas Entonces Pues eso Pero de momento No hay nada No hay ninguna telenovela En mente Y menos que vayamos A estar los tres O sea De momento no hay nada En firme Ojalá Ojalá Que andas Ay José Ay que majo Oye pues a ver Si hay suerte Y te vienes al Al concierto Que esté en DF José José Roberto ¿Vale? ¿Qué hacen? Muchas gracias Sara Muchas gracias Eh Chicos Pues nada Lo dicho Os voy a tener que dejar Porque el ordenador Como os he dicho No es mío Tengo el mío Muertito Pero os prometo Que esta semana Hago una tweet cam ¿Ok? El fin de semana Ya lo he dicho O bien el sábado O bien el domingo Y Y pues nos resarcimos De todo Y ya me preguntáis Todo lo que queráis Y tened vuestras preguntas Y os preguntaré Además estaremos Muy cerquita De mi viaje a España Y estaremos Muy cerquita también De mi showcase Y de varias otras cosas Entonces me podréis Preguntar Todo lo que queráis Eh Me podréis preguntar Todo, todo, todo Lo que queráis O sea Hay que prepararos Vuestras preguntas Y la semana que viene Yo creo que el sábado El sábado o el domingo ¿De acuerdo? Durante la semana Lo diré Lo pondré En la En la En el twitter ¿Ok chicos? Le daré Saludos a Guillermo Me encantaría Ir a Nueva York Hacer un concierto Uy Imagínate Muchos saludos a todos Muchos besitos a todos Muchísimas gracias Por estar ahí Eh Perdonad Por lo que ha pasado Pero bueno Eh Seguimos vivos Y seguimos aquí Y Y claro que sigo siendo Amigo de Carolina ¿Cómo no? Los amigos no se llaman así ¿No? Y menos cuando Los quieres mucho Os mando un beso muy grande Muchísimas gracias Por estar ahí ¿Vale? Y nos vemos esta semana que viene Un besito muy grande Chao 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 Leo 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 Se acaba de meter En el twitter El presidente del club de fans Oye Leo Que 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 ya lo dije Si Ya lo dije La semana que viene El domingo O sábado o domingo Hago la tweet cam No he podido por Cosas El ordenador Está estropeado Tengo otro ordenador Otra persona Bueno Lo que sea La semana que viene El domingo o sábado O sábado Estaré En Hacemos la tweet cam ¿Vale? Ah Sí Bueno Volver a decir Que tenéis el concurso Para asistir Al showcase Dos entradas ¿Vale? Primer puesto Segundo puesto Un cd firmado En el facebook Edufanclub Ahí están Todas las bases Del concurso ¿Vale? No os olvidéis Espero veros A Dos de vosotros Allí Porque aparte Habrá una pequeña Convivencia Con los Con los fans Que ganen Podrán verme Antes del concierto Y bueno Pues asistir al concierto Y La segunda El segundo premio Pues espero que Le guste mucho El álbum ¿Vale? Me preguntan